Hola a todos y bienvenidos una vez más a Life of Owners, mi canal de YouTube. Como saben, yo soy Polo y hago videos de muñecas, juguetes y coleccionables Disney. Como siempre les digo, si les gusta esta clase de contenido y quieren apoyar al canal, no duden en suscribirse y de ese modo evitarán perderse cualquiera de mis futuros videos. Hoy quería mostrarles, aunque ya está fuera del empaque, esta Monster... Monster? Rainbow High, Junior High, Bella Parker. Este personaje es como de mis favoritos desde el comienzo y, por supuesto, tenía que tenerla en la versión más como de middle school, como de antes de empezar la secundaria o justo al principio de la secundaria, por lo menos aquí en Europa, creo que es más o menos lo que representa, y es super cute y tenía que tener esta muñeca. También les debo decir que para todos aquellos que igual estén asustados en, bueno, pues las fashions no se pueden transferir a ninguna otra muñeca. Realmente les queda súper bien a las LOLOMG, así que realmente hay bastante juego. Y a las... los fashions de los LOLOMG les va a quedar muy bien a las Junior High. Por lo tanto, eso es algo para tenerlo en cuenta, si realmente están como... sin saber que realmente se pueden transferir a las piezas de moda. Porque creo que eso para los coleccionistas es bastante importante. Y bueno, pues acercándonos a ella, obviamente es bastante más pequeñita que su versión más adulta. El color de cabello es el mismo que venimos viendo, sobre todo de la primera edición, pero ella no tiene el efecto aperlado en la cara que sí que tenía Bella en la primera edición. Tiene el cabello en una coleta alta con este lacito que está... creo que está agarrado como a un elástico. Obviamente no va a tener mucho pelo, porque todas las muñecas que se les hace como una coleta alta de este tipo, pues si se les suelta no va a tener demasiado pelo. Por eso yo la tengo de este modo. Después, el outfit que lleva son dos piezas de una blusa semi-transparente con un lacito negro. Es muy preppy posh. Es así como medio pijo, medio clásico, como Chanel Inspired, de alguna forma, con esta tela como tweed. Los botones, de nuevo, es el estilo de Bella. Y ambas cosas tienen velcro en la parte de atrás. Pero la pieza que más me gusta a mí es esta mochila. Es increíble. Es una mochila con este efecto acolchado. Después tiene todos estos detalles en dorado. Las gemas de rhinestone, el corazoncito. Se puede abrir. Las tiras. En fin, es que tiene muchísimo detalle, como pueden ver. Me gusta mucho. Es mi pieza favorita. Sin duda. Se ha enganchado a la media. Y, ok, bien. Bueno, creo que le ha dejado un pequeño roto ahí. O un pequeño tal. Pero, bueno. Tienen que tener cuidado. Porque es que como tienen tanta textura, se puede enganchar fácilmente. Y, bueno, pues eso. Tiene estas medias como hasta las rodillas. Muy cute. Bueno, el estilo de Bella. Y después estos zapatos son muy chulos. Son como unos zapatos estilos Mary Jane. Con este strap de perlas alrededor del tubillo. Y este lacito en la parte frontal. Las suelas son de color blanco. Y los zapatos como tal son de color rosa. En fin, es una muñeca súper bonita que quería mostrarles como parte de mi colección. De verdad, porque me gusta mucho este personaje. Y también, pues espero que este vídeo les haya ayudado también la información de que los fashions son transferibles entre Junior High y LOL OMG. Y, bueno, pues los detalles más de cerca para todos los que estén pensando igual en adquirirla o no adquirirla. Y, bueno, si lo han disfrutado, no olviden darme un like, suscríbanse al canal, comenten. Como siempre estaré más que encantado de responder a todos sus comentarios. Adiós por ahora, espero se cuiden y les veo muy muy pronto por aquí. Chao.